Fue un año y siete meses de gestión. Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia el 28 de julio del 2016 y renunció el 21 de marzo del 2018. Desde que asumió el cargo se vivió un ambiente de tensión política con el legislativo, más aún con la bancada de fuerza popular, que es mayoría en el Congreso. Para lograr un entendimiento entre la oposición y el oficialismo, el presidente de la república y la lideresa de fuerza popular se reunieron en dos oportunidades. El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, logró que el 19 de diciembre del 2016 se dé el primer encuentro. Al término de la reunión, ambos afirmaron que llegaron a un acuerdo, sin embargo, las tensiones continuaron. Ha sido una conversación muy útil, franca y constructiva. Que fuerza popular respetará y fortalecerá nuestra democracia y respetará el orden constitucional. La segunda fue el 11 de julio del 2017, a pedido de Keiko Fujimori, para tratar temas de interés para el desarrollo del país. En diciembre del 2016, el entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra, fue censurado por el Congreso de la República por presuntas irregularidades en la compra de computadoras. Cinco meses después, mayo del 2017, Martín Vizcarra renunció a la cartera de transportes y comunicaciones por la controversia que generó el proyecto del aeropuerto de Chincheros. En septiembre, tras conocer la intención de la oposición de censurar a la ministra de Educación, Marilu Martens, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, solicitó la cuestión de confianza al Parlamento. Luego de más de siete horas de debate, el Pleno del Congreso rechazó el pedido. Con ello, el gabinete de Fernando Zavala tuvo que renunciar y conformarse otro con Mercedes Araos a la cabeza. Un tema que generó polémica y la renuncia de varios funcionarios fue el indulto humanitario que otorgó Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori. La controversia se dio porque esta decisión fue tomada días después que diez congresistas de Fuerza Popular, liderados por Kenji Fujimori, votaran en contra del primer pedido de vacancia presidencial. El primer pedido para destituir al presidente de la República de su cargo fue en diciembre del 2017 y el segundo en este mes. El motivo en ambos casos, supuesta incapacidad moral. Esto de acuerdo a información proporcionada por Odebreg al Congreso de la República, que mientras Kuczynski fue ministro de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo, su empresa Westfield Capital habría realizado asesorías a la constructora brasileña por las que cobró al menos 782 mil dólares. Además, según declaración de Jorge Barata, Odebreg aportó a su campaña del 2011. El hecho es ese, el hecho es el haber sorprendido al presidente de la República con un pasado oculto y haber mentido y seguir mintiendo al respecto. Y una vinculación, a mi modo de ver, de carácter delictiva que debe llevar a que haya un zanjamiento inmediato. Lo único que nos queda es invocar a la seriedad del Parlamento, a la verdadera seriedad que necesitamos, que no se hagan por pasiones individuales o intereses individuales, sino que realmente se piense en el Perú. Esto lleva a una real destrucción en la imagen de un país que se ha construido democráticamente. El primer intento de evacar al mandatario no obtuvo los votos requeridos para su aprobación y para este jueves 22 de marzo estaba previsto el debate del segundo pedido. 87 votos a favor, 15 en contra, 15 abstenciones. Consecuencia ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia de la presidencia de la República. Pero tras la crisis política generada por los videos presentados por Fuerza Popular, en los que se muestra una supuesta compra de votos para no vacar al mandatario, el jefe de Estado renunció al cargo, acompañado por todos sus ministros. Sin duda, una crisis política que afectará al país.